¡Ey, familia! ¿Cómo estamos todos? Pues yo soy Cesarín. Sí, soy el socio de este. Podéis llamarme Pablo Rosio. Pero qué petín grado tenemos aquí montado, ¿quéye? ¿Parque Principado o Intu Asturias? Meca, pues... Todo bien de una empresa que había cambiado el nombre hace unos años y... No, 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 de eso nada. Para mí siempre va a ser Parque Prim. Oye, escucha, ¿qué te digo yo? Mira, ¿qué no me pusimos al negocio? Pues, eh... de bar. Vemos los de arreo. Ahí, vamos para allá. Agarra esta. Mira qué curioso. ¿Tú crees? Oye, pero es la torcida. Hombre, pero el primer día, mira. Para la boda la prefecha en Portugal. ¿Qué fáis con esa? Trae para acá. Toma, anda, mira, agarra ahí. Y esta, mira, para la adina de monte. Está bien. El probador para ahí. Claro, tío, entonces ya lo que yo te digo, que los del Oviedo, aunque tengan buen equipo, joder, no a ellos se interesa subir a primera porque tienen miedo... ¿Tienen buen sueldo? Claro, no a ellos a la cuenta. Sí, sí, claro. Agarraré la XL, me parece a mí. Cajo un 10, pues quedó me grande, tío. Voy para el gimnasio. ¿Qué lleves? ¿Tú la vida entrenando? No, me no... Buah, la verdad que vaya como pesa lo que... ¿Eh? Sí, tío, la verdad que ya he exagerado. Igual tenemos que decir algo del nome. Pusímoslo en inglés. Porque ya lo que vendía. Gracias.